Se va a dialogar con empresas inmobiliarias que quieren que les devuelvan 17 millones de pesos al no autorizarles cambios de uso de suelo durante la administración de Francisco Alor en el municipio de Benito Juárez, en Cancún. El actual alcalde dijo que se podría llegar a buenos términos de acuerdo a las negociaciones que se realicen. Vamos a platicar con ellos. La idea no es desembolsar dinero que no tenemos. Vamos a ver cómo hacemos pagos para que podamos, vaya, que ellos no pierdan su dinero, que la salvaguarda su derecho, pero puede ser sobre cobros futuros, que no afecte en este momento la maltrecha economía que tenemos. Entre otros temas dijo que la orquesta y el grupo municipal podrían desaparecer, ya que en muchos de los casos no se ocupan salvo cuando hay eventos. Estamos viendo la manera de que sin que se agreda a las cuestiones culturales, pues tenga una lógica esto, ¿no? No podemos seguir, a lo mejor quisiéramos tener una orquesta de cámara, una filarmónica, pero no nos da para eso. A lo mejor llegamos a un acuerdo de en todo caso pagar por evento. En cuanto a la nómina se refiere, esa semana será clave para ir depurando la pesada carga financiera que actualmente asciende a 6.500 trabajadores. Estamos cerrando esas llaves abiertas donde se fuga la lana y recaudando, válgase la expresión, por dentro, que es lo que se tendría que hacer, ¿no? Vamos a pagar sin ningún problema la quincena. A su vez fueron recuperadas piezas de bronce de la Fuente de los Niños Traviesos frente al Palacio Municipal, que mediante la red fueron encontradas en un predio de Cancún, por lo que serían reinstaladas en breve con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Gracias. Gracias.